Hola a todos, ¿cómo están? Hoy en este video les voy a enseñar cómo hacer esta flor de girasol tejida con hilo de estambre o lana. Es fácil y rápido para hacerla. Y bueno, si son nuevos por aquí en mi canal, los invito a que se suscriban, es totalmente gratis. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a utilizar hilo de estambre o hilo de lana del número 4. Voy a utilizar este en color negro y este en color amarillo. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a empezar utilizando este hilo en color negro. Voy a hacer una cadena y la voy a ajustar. A partir de aquí voy a hacer 5 cadenas. Ya que hicimos las 5 cadenas, vamos a regresar y vamos a meter el gancho en la primera cadena que hicimos y vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hice la voy a contar con un punto alto. Ahora vamos a trabajar aquí en el centro del anillo. Vamos a hacer un total de 15 puntos altos y la cadena van a ser 16 puntos altos. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos en el centro del anillo. Y hacemos un punto alto. Ya que hicimos los 16 puntos altos, vamos a cerrar esta vuelta. Vamos a meter el gancho en la cadena número 3. Y vamos a sacar con un punto deslizado. Ahora aquí vamos a meter el gancho en medio de la cadena y en medio del punto alto y vamos a sacar con un punto deslizado. Vamos a subir con 3 cadenas. Esta cadena que hice la voy a contar como un punto. Esta vuelta la voy a hacer en puntos incompletos. Voy a ir formando grupitos de 3 puntos incompletos. Voy a ir haciendo un grupito en cada cadena. Aquí voy a cargar el gancho con una vuelta, lo voy a meter aquí en el mismo lugar donde hice la cadena. Este hilo lo voy a jalar al autor de la cadena. Nuevamente cargo el gancho con una vuelta y lo voy a meter en el mismo lugar. Recuerden siempre jalar su hilo al tamaño de la cadena. Ahora este hilo lo voy a sacar hasta el final. Y vamos a hacer una cadena. Bueno, aquí he formado el primer grupito de puntos incompletos. Cargamos el gancho con una vuelta, metemos el gancho en la siguiente cadena. Este hilo lo vamos a jalar al autor de estos puntos. Ahora vamos a cargar el gancho con una vuelta, lo volvemos a meter en el mismo lugar. Nuevamente se carga el gancho con una vuelta. Y bueno, aquí ya tengo los 3 puntos. Ahora este hilo lo vamos a sacar hasta el final. Cerramos con una cadena. Cargamos el gancho con una vuelta, metemos el gancho en la siguiente cadena. Este hilo lo jalamos al autor de los puntos. Nuevamente cargo el gancho con una vuelta y lo voy a meter en el mismo lugar. Ya que tenemos los 3 puntos, este hilo lo sacamos hasta el final. Cerramos con una cadena. Cargamos el gancho con una vuelta. Hacemos el primer punto. Ahora el segundo. Y el tercero. Este hilo lo sacamos hasta el final. Cerramos con una cadena. Bueno, pues así vamos a continuar hasta terminar. Nos tienen que salir un total de 16 grupos de puntos incompletos. Bueno, aquí ya terminé de hacer los 16 grupos de puntos incompletos. Voy a cerrar esta vuelta. Voy a meter mi gancho en esta cadena aquí donde cerramos los puntos. Y voy a sacar con un punto deslizado. Bueno, pues así nos queda la segunda vuelta. Bueno, este hilo ya lo podemos cortar aquí. Este hilo lo vamos a sacar hasta el final. Y lo vamos a ajustar para que forme el nudo. Pueden cortar su hilo aquí y si no, pues también pueden hacer un nudo más y ya después lo cortan. Aquí pueden meter su gancho en cualquiera de las cadenas de los puntos incompletos. Ahora vamos a meter el gancho de atrás hacia adelante. Vamos a pasar el gancho por encima de los grupos. Y vamos a sacar este hilo. Aquí vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar para que forme un nudo. Esta punta de este hilo la vamos a pasar por encima de este. Ahora a partir de aquí vamos a hacer 3 cadenas. Ahora metemos el gancho en la siguiente cadena, pasamos el gancho de atrás hacia adelante, cruzamos los puntos. Este hilo lo vamos a sacar con un punto deslizado. Nuevamente hacemos 3 cadenas. Nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena, cruzamos el gancho por encima de los puntos, lo metemos en la siguiente cadena y vamos a sacar este hilo. Lo sacamos con un punto deslizado. Ahora nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena, pasamos el gancho de atrás hacia adelante, lo cruzamos por encima de los puntos, lo metemos en la siguiente cadena y este hilo lo sacamos con un punto deslizado. Y hacemos 3 cadenas. 1, 2 y 3. Nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena de atrás hacia adelante, lo cruzamos por encima de los puntos, lo metemos en la siguiente cadena y sacamos el gancho. con un punto deslizado y volvemos a repetir lo mismo tres cadenas metemos el gancho en la siguiente cadena de atrás hacia adelante lo cruzamos por encima de los puntos lo metemos en la siguiente cadena ahora vamos a sacar este hilo hasta el final hacemos lo mismo tres cadenas volvemos a meter el gancho en la siguiente cadena de atrás hacia adelante hacemos tres cadenas nuevamente metemos el gancho en la siguiente cadena de atrás hacia adelante lo cruzamos por encima de los puntos lo volvemos a meter en la siguiente cadena y este hilo lo sacamos con un punto deslizado bueno pues así vamos a continuar hasta terminar bueno aquí ya voy a terminar esta vuelta voy a meter mi gancho en la siguiente cadena lo voy a pasar por encima de los puntos y voy a sacar con un punto deslizado aquí voy a cerrar con una cadena ahora le vamos a dar vuelta al tejido ahora vamos a trabajar de este lado bueno ahora aquí vamos a ir trabajando en el centro de las cadenas vamos a meter el gancho en el centro de la cadena y vamos a hacer un punto bajo ahora vamos a hacer un punto alto ya que hicimos el punto alto vamos a hacer tres puntos altos dobles vamos a cargar el gancho con dos vueltas vamos a meter el gancho en el mismo lugar este hilo lo sacamos en los primeros dos y ahora hasta el final estos son los puntos altos dobles nuevamente cargamos el gancho con dos vueltas lo volvemos a meter en el mismo lugar este hilo lo sacamos en los primeros dos después en estos dos y después hasta el final nuevamente volvemos a hacer un punto alto doble cargamos el gancho con dos vueltas lo metemos en el mismo lugar este hilo se saca en los primeros dos después en estos dos y después hasta el final ya que hicimos los tres puntos altos dobles voy a hacer un punto alto voy a cargar el gancho con una vuelta y lo voy a meter en el mismo lugar ahora aquí en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo bueno así es como se forman los pétalos ahora metemos el gancho en la siguiente cadena y hacemos un punto bajo cargamos el gancho con una vuelta y hacemos un punto alto ya que hicimos el punto alto vamos a hacer tres puntos altos dobles cargamos el gancho con dos vueltas nuevamente cargamos el gancho con dos vueltas lo volvemos a meter en el mismo lugar nuevamente cargamos el gancho con dos vueltas y lo volvemos a meter en el mismo lugar ya que hicimos los tres puntos altos dobles vamos a hacer un punto alto aquí en el mismo lugar ahora hacemos un punto bajo bueno pues así vamos a continuar vamos a ir repitiendo lo mismo que hicimos en estos dos pétalos aquí ya voy a terminar de hacer esta vuelta aquí me falta hacer el último pétalo voy a meter mi gancho en la siguiente cadena y voy a hacer un punto bajo ahora voy a hacer un punto alto ya que hicimos el punto alto vamos a hacer tres puntos altos dobles vamos a cargar el gancho con dos vueltas ya que hicimos el punto alto vamos a hacer un punto alto ya que hicimos los tres puntos altos dobles vamos a hacer un punto alto hacemos un punto bajo aquí en el mismo lugar bueno aquí ya podemos cortar este hilo vamos a meter el gancho en la cadena del primer punto bajo que hicimos del siguiente pétalo y vamos a sacar con un punto deslizado ahora aquí este hilo lo sacamos hasta el final jalamos este hilo lo ajustamos para que forme un nudo este hilo lo pueden cortar aquí y si no pues lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y bueno pues así es como queda espero les guste si te gusta este vídeo recuerda darle una manita arriba comparte este vídeo en tus redes sociales para que llegue a más personas déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! ¡Gracias!